Bárbara, muy buenas noches ¿Cómo estás, Taco? Te interrumpí No, Bárbara, vení manejando Vení manejando Allí con la bombilla Y vení manejando y escuché ¿Cuánto minutos me marcaste? Ah, no te preocupes No, no, a tus órdenes, Bárbara Oye, mira, no seas malo Ya se van la próxima semana Total cambio y todo Y yo sí urge que me eches una mano Nada más con el acuerdo De quiénes son los escoltos que se quedan conmigo Para que no vayan después a cambiarlos o algo, ¿no? Ok, ¿cuánto van a escoltos en septiembre? Pues yo le digo que seis, ¿cómo ves? ¿Mandé? Los que tú me digas Que te diga el capi, ¿te puede hablar mañana? Pero seis Porque sabes que, mira Oye, pues que sean ocho o no Los que tú me digas, si tú ocho Tú revísale cuánto, cómo deben de quedar Ocho o seis, lo que te diga el capi ¿Cómo ves? Porque ya no sé Allá Allá serían dos, allá contigo Sí Y aquí para tu casa Oteriel hace con cinco Sí Porque hace un turno de doce por veinticuatro Y los dos que te digas a mí Con eso no es suficiente ¿Con cuánto? Con cinco O si quieres otro Pongo otro Lo que te va a hacer ahí Así es Sí, yo digo al capi Que se ponga de acuerdo contigo Pero tú sí tienes que sacar un acuerdo En relación a la Un oficio en relación al acuerdo de ayuntamiento Que se designen tal o cual persona Para cumplir con esta disposición legal Y con el acuerdo Sí Y que serán tal o cual persona Y que... Y ya Bueno Como en este sentido Y ya Y Roberto va a sacar En relación a ese Y a la instrucción Más bien tú le podrías a lo mejor mandar un oficio Y gire ese oficio al secretario Para los viáticos correspondientes Y ya Roberto En relación a tu oficio Es que saca uno Que diga Que designan tanta cantidad Para los Este Ocedaje Y viáticos Pero sí Pero sí tendrías tú Como que comunicarle Porque O sea A tesorería Perfecto Porque tú eres el que tiene la O sea En relación a esto Pues es Y para efectos De los viáticos Se gira oficio al Al tesorero Entonces tú le giras oficio al tesorero Donde le Le comentas que hay un acuerdo de ayuntamiento Que la ley Y que has designado tales personas Para la seguridad Ok Que por lo tanto Le 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 Solicito Solvente los viáticos Correspondientes Nada más Y ya Roberto Es el que dice cuánto Me parece correcto Yo mañana A primera hora A los siete Nada a los cinco Ok Se vindo el capi conmigo Pero va a estar ahí arriba Le digo que te busque Sí Que me busque Y ya no más Para que me diga Este Mira Yo creo que es para que no se vea Mal Sí Se dice nada Y sobradito Ok Está bien A los seis Ándale Me parece bien Sí Pero ya que pongan nombres Para que luego no me manden otros Bueno Ándale Mande Y échame la mano Ramiro Que es un elementazo Que le probó Acomódamelo bien Antes de que Me le vayan a correr O hacer algo Que me lo dejes bien Bien resguardado ¿Cómo ves? ¿Te lo puedo mandar? Sí Yo hablaría Con el tema A este A este Crescencio Que usaría una plaza ¿Me crees qué? Le quiero una plaza Ahí para ese muchacho Que trae la jefa Este ramiro Y este Se quiere Porque si no te va a ir Y te va a traer Ahí es protegido Entonces Desde ahí Mínimo Ahí como Ahí en Proceso Civil Y hasta ahí que voy a subiendo Pero Yo le hago la lucha Ahí con Hugo Pero Que quede esta semana Antes de Miércoles No seas malito Para que esté tranquilo De veras Que es un buen elemento Y ahí cuando podamos Hacer algo Hay que hacerlo ¿Sí? Claro que se puede borrar ¿Sí? Ándale Pues cualquier cosa Este Me dices Y también Para que quieras Que acá vengamos A seguridad Sí O que te acompañe O algo Para Ahí a directo El paso Me dices ¿No? Bueno Perfecto No sé que quieras Seguir haciendo O algo Y pues ¿Saben qué? ¿Qué? Entonces Si me pudieras Acomodar ahí En alguna delegación Aquí en Guanajuato De delegado Dice No No De lo que sea Yo sé que De delegado Está más complicado Pero Como tu delegado En jurídico Si te pudieran La PGR Aquí en Guanajuato Ah Pues si quieres La PGR Déjenme buscar Al delegado Sí Y ya Sí Estoy pidiendo Una cita con Arendi Bueno Y ya con esto Está bien Aquí Si me acuerdo Aquí en Guanajuato Si fuera como Tu delegado O ahí Bueno Por cualquier otra delegación Sí Está bien Ok Bueno Porque Ya es que De repente Se pone complicado Ya va con mi chamba Sí Claro Y ahí también Te encargo Ese bobosote Sí No Y hay que seguirme ¿Eh? Bueno Ándale Bueno Yo veo esto Te mando un abrazo El tesoro Para que te desolvencia Así es Ándale Bueno Ándale un beso Bye Bye